Quiero dinero y mi chico Tengo a los míos, soy afortunado Aquí nada es cuestión de suerte Más que conocer a mis hermanos Aquí nada fue regalado Lo que tenemos lo hemos ganado Hasta el hate no lo hemos ganado Por no ser de su puto agrado Yo no estoy para agradar a ellos Me cago en ellos y en sus putos gremios Y no es porque quiera tirar veneno Tengo los huevos para rapear de esto Paso de largo del puto internet Tiran su mierda y no rapean nada Mucho habla en internet Y a la hora de rapear ya no dicen nada Rico, unos ricos son todos Es el trato, no hay otro modo FM es la familia Represento en cada línea Aquí el triunfo es para todos No nos interesa nada más Aquí la lealtad es la fuente Trabajo duro y nada más Rico, unos ricos son todos Es el trato, no hay otro modo FM es la familia Represento en cada línea Aquí el triunfo es para todos No nos interesa nada más Aquí la lealtad es la fuente Trabajo duro y nada más Rico, unos ricos son todos Es el trato, no hay otro modo FM es la familia, represento en cada línea Aquí el triunfo es para todos, no nos interesa nada más Aquí la lealtad es la fuente, trabajo duro y nada más Rico uno, rico son todos Es el trato, no hay otro modo No nos interesa su trono, soy rico teniendo a mi fam Rico uno, rico son todos Es el trato, no hay otro modo No nos interesa su trono, soy rico teniendo a mi fam Sigo firme con mi camino Represento, voy con estilo Cada track lo rompo distinto No busco encajar en su bass Sigo firme con mi camino Represento, voy con estilo Cada track lo rompo distinto No busco encajar en su bass Soy de calle sin hablar guasa También sé cómo va la tranza Conozco de las malas mañas Y nunca me deja atrapar Seguimos firme ante los líos Pontefe canta el estribillo Como dijo mi carnalillo Salimos para mejorar Soy de calle sin hablar guasa También sé cómo va la tranza Conozco de las malas mañas Y nunca me deja atrapar Seguimos firme ante los líos Pontefe canta el estribillo Como dijo mi carnalillo Salimos para mejorar Pontefe canta el estribillo Pontefe canta el estribillo Pontefe canta el estribillo Pontefe canta el estribillo Después de las malas mañanas Pontefe canta el estribillo Pontefe canta el estribillo